Como les había saludado ahorita, de pronto había pues esta pausa. Para mí es un gusto y estar aquí conectada con todos ustedes, para las personas que les interesa este tema de megatendencias y riesgos, hemos pensado mucho desde la Universidad Continental, desde la escuela de posgrado, en poder seguir generando espacios y además un conocimiento más específico para preparar a los profesionales del futuro. Algo muy importante, acabaron de ver el video, este video les quería compartir porque todos los que somos parte de la prospectiva, admiramos y un amigo muy cercano que fue el que me generó como esa inquietud de estudiar prospectiva, él está en Dubái, en una de esas conferencias nos hablaba de que Dubái y los Emiratos Árabes Unidos tienen prospectiva al 2117. Lo que acaban de ver es el instituto o la fundación para el futuro, creo que es de los entes más importantes a nivel mundial que hay actualmente, creado en los Emiratos Árabes Unidos para pensar en futuro, pensar en disrupciones. Además, todos sabemos y los que han tenido la oportunidad de viajar a Dubái, a los países de Arabia saben que ellos han hecho un esfuerzo muy grande en desarrollarse, teniendo en cuenta que hay un apalancamiento y un apoyo muy grande del petróleo, pero entendieron cómo hacer una buena administración de este recurso y estas ciudades, todo lo que han hecho, está en el desierto, está con retos grandísimos, muchos de nosotros estamos cerca de mayores recursos, de zonas, de bosque, de zonas hasta con, pues en Perú estamos muy cerca de la Amazonía, que tiene todos los recursos. Entonces es increíble ver cómo una sociedad puede hacer con muy poco, ir superando retos y pensar a futuro. Algo que me llama mucho la atención y que les estaba contando es que me encanta lo que dice Heráclito y es que la única cosa que es constante es el cambio. Y estamos frente a miles de temas que están cambiando todo el tiempo y yo no sé si me pasa solo a mí o nos pasa a todos que nos hemos dado cuenta que no nos podemos quedar estáticos en todo lo que está pasando. Yo quisiera tener más tiempo para hacer más cosas, investigar más y eso que saco mucho de mi espacio personal para hacerlo porque cómo no perdernos todas las, o sea, cómo no evitar leer, informarnos de todo lo que está pasando porque estamos en la era de la información. Y yo sé que acá hay colegas prospectivistas conectados que estamos todo el tiempo mirando estas megatendencias y riesgos en estos tiempos, pero yo sé también que hay mucha gente que le interesa estos temas y eso es lo que queremos, llevarlos a pensar en esto. Admiro y miro mucho lo que está pasando con los Emiratos Árabes Unidos. Hay retos sociales y también de cultura, hay muchas cosas que todavía no terminamos de entender porque somos culturas muy diferentes, pero cuando se abre uno a ver otras culturas, otras miradas, es bien interesante. Y el líder de los Emiratos Árabes Unidos, que es como la cabeza y el vicepresidente, es el primer ministro que representa muchos y muchos espacios a Dubái, el Mohamed B. Rashid. Piensa de una forma muy interesante y cuando les hablo de esa perspectiva al 2117, yo creo que uno se queda como, es mucho tiempo. Y ellos ya están pensando en cosas como el desarrollo espacial, llegar a Marte. Y él habla de algo muy interesante y es que el futuro le pertenece a aquellos que lo imaginan, que lo diseñan, que pueden ejecutarlo, ¿cierto? Y eso es algo muy interesante porque es algo que no tenemos por qué quedarnos esperándolo, o sea, quedarnos congelados en esto porque tenemos que ser parte de los que creamos esto. Entonces, ahí en esa parte les quiero contar que cuando tuve ese tema y unos datos sobre mí para que me conozcan los que están acá conectados, les voy a contar algunas cosas. Es que para mí ha sido como uno de mis ejes de desarrollo personal y profesional. El cuestionarme, yo sé que muchos de ustedes se han cuestionado desde temprana edad, ¿qué vamos a hacer con el planeta? ¿Qué posibilidades hay? ¿Por qué no estamos cuidando lo que tenemos? ¿Por qué tenemos tantas decisiones que están afectando el futuro, ¿cierto? De nosotros y de las nuevas generaciones. Y siempre me preguntaba hoy, ¿cómo no ser víctimas del pasado? A veces sentimos que venimos como con esa carga del pasado y eso lo seguimos como teniendo y en mi familia pasó esto, en la sociedad pasa esto, es que yo soy latinoamericana. Y entonces son muchas cosas que nos frenan en esas capacidades que tenemos y cómo construir el futuro. Yo me preguntaba cómo están esos conceptos y cuando decidí estudiar, obviamente estudié comunicación corporativa porque me encantaba contar temas, hay cuenta que me encanta contar historias, que todo el tiempo me declaro un aprendiz de la vida. No tenemos todo solucionado, pero todo el tiempo tenemos que estar en acceso a tantas posibilidades, a una biblioteca, a tantos libros, a tantas cosas que hay. Soy mamá de un hijo de ocho años, que eso marca mucho y profundamente porque empieza a haber un cuestionamiento y es qué planeta le voy a heredar a mi hijo y a los hijos de mi hijo, si tiene hijos, quiera pasar, tendrá agua, tendrá oxígeno, tendrá lo mismo que yo tengo como en este momento. Pensar en el futuro me ha encantado, me declaro una fanática de pensar en cosas diferentes, en darnos la oportunidad de salirnos de la zona de confort, aunque creamos que sea más fácil quedarnos donde estamos y con 19 años ya cumplí más de la mayoría de edad trabajando en estos temas de responsabilidad social y cómo las empresas se comprometen, las entes sociales, hasta el mismo estado, los entes públicos y hablando mucho de sostenibilidad e innovación. Y la evolución está ahí en que no solo es filantropía o ayudar a las personas, es muy bonito lo que hacen las fundaciones, eso que ayudamos cuando donamos, cuando damos una moneda, pero realmente eso soluciona las causas profundas de desigualdad, de pobreza que hay o de verdad podemos hacer más cosas que sean desde los negocios y sean estratégicas. Y ahí en esa parte pues llevo mucho tiempo haciendo consultoría en sostenibilidad, soy profesora en especialización y maestría, he tenido la oportunidad de mezclar el mundo real, la realidad de una empresa pyme luchando por sostenerse versus la academia, lo que vemos en lo teórico, todo lo que hay de posibilidades para desarrollar. Entonces ahí es donde entra como una conexión, una conexión y yo les hago una pregunta a todos los que están conectados y nos están acompañando y a los que vean esto de pronto indiferido y es ¿qué nuevos perfiles se necesitan para los retos actuales? Yo cumplo con los perfiles que están pidiendo en este momento las empresas. A veces hay muchas personas que dicen, no, está complicado, no tenemos opciones, como dicen muchos, muchas personas en esta parte y si tienen preguntas pues nos pueden hacer por el chat. Yo estoy, soy un profesional que podría ser apetecido por una empresa o puedo ser un profesional que el día de mañana o una persona que está estudiando, si aquí hay gente joven conectada. De verdad la carrera que yo estoy haciendo se va a quedar obsoleta a futuro. ¿Un robot la va a poder hacer? ¿Cómo voy a desempeñarme para ir adaptándome a estos cambios? Porque mucha gente dice, no, está difícil, no hay empleo, pero uno también tiene que cuestionarse, yo me estoy volviendo parte de los que no van a tener oportunidades, entonces me voy a quedar, como decimos muchos en Latinoamérica, con los brazos cruzados sin hacer algo o cómo estoy en mi reto profesional para formarme y seguir generándome opciones, ¿cierto? Y como dice César, ahora meterse full a la inteligencia artificial, ahorita lo vamos a hablar, César, gracias, qué buen comentario, o Enrique, nuevos perfiles que generen imaginación, creatividad, innovación. Es algo que de verdad les puedo decir, es la pregunta del millón. Soy un profesional que me sabe vender, que sabe contar historias y encima tiene, se documenta y genera nueva información. Y a veces podemos hacerlo accesando a todo lo que tienen las universidades, las bibliotecas, viendo casos de éxito. Hay tantas cosas maravillosas que vale la pena. Entonces, comparto eso y también lo que hice por ahí Tomás, y es el inglés, otros idiomas. Yo me arrepiento mucho de no haber sido políglota, a mí me encantan todos los idiomas. Así que a lo básico de poderle decir a alguien en chino y saludarle, poder decir en francés bonjour, más allá de hola o merci, gracias. Entonces, todo eso nos permite como revisar muchas cosas, para intonabilidades blandas. De verdad que esto es un mundo grandísimo. Yo quiero que hagamos esa reflexión porque estaba viendo en un estudio que se estaba haciendo, cuáles son las carreras o tipo de perfiles y cargos que se están pidiendo mucho. Y ahí vemos consultor en estrategia, desarrollador de futuros. Puse a Walter Mercado, los que no lo conocen, era el que tenía la bola de cristal y nos decía el futuro, que era muy gracioso. Pero yo decía, cuando uno se vuelve prospectivista, se vuelve desarrollador de futuros, se vuelve un Walter Mercado. Y en las primeras clases nos explicaban, no, es con inteligencia, con data, con nuevos softwares que hay para analizar tendencias y cruzarlas y empezar a mirar, esto va para allá, la estrategia debe ir para allá a largo plazo. Y como dice Andrea, debemos transformar nuestra manera de pensar y gestionar. Pero lo humano nunca se perderá. Andrea, te apoyo, ahorita lo vamos a hablar. Porque hay un tema de, sí, ok, el robot puede hacer ciertas cosas, pero ¿dónde está el valor agregado de ser humano? Y es un contexto mucho más atractivo. Yo soy de las que dice, no todo se puede reemplazar con un robot o con inteligencia artificial. Creo que hay grandes, grandes temas. Hay directores de analítica de datos. Tenemos muchos datos, pero si no los cruzo, no los analizo, no me cuestiona eso, va a ser imposible poder hacer algo porque yo puedo tener datos planos que no me dicen nada y que no me generan alertas tempranas a cosas que pueden suceder. El horizonte de tiempo, como dice César, también que me gusta mucho esto, en el planteamiento estratégico pensábamos en cinco años. No, pues, y César, ¿cuántas empresas y todos los que están acá conectados hemos visto que ni siquiera hacen planeación estratégica? Hacemos pequeñas megas de cinco años, como se llaman, o máximo y las que van más adelantadas, pero hay empresas que vienen el día a día, que no se piensan en cómo está el futuro, o digamos nuestro sector público y privado, cómo está en eso, y más si las pymes son las que generan mayor capacidad de empleo. O leía en un estudio que a nivel casi mundial, si en Estados Unidos el 45% del empleo es generado por las pymes, por ejemplo, y ahí hay una industria más grande. Imagínense en Latinoamérica. Así que un 80 y pico por ciento está siendo desarrollado por pymes. Entonces las que hay que proteger y cuidar son las pymes, porque son las que generan real empleo. Entonces ahí, como dice César, están surgiendo muchos cambios rápidos, muchos temas ágiles, está chévere hablar de un año, meses, pero lo bueno es que el horizonte a largo plazo, César, y creo que ahí puede haber una identificación interesante, es equilibrar los dos extremos. Cuando uno hace un plan de perspectiva, no trabaja para esto, va a pasar en 100 años, no. Desde hoy, ¿qué va a pasar? ¿Y qué escenarios pueden suceder negativos o posibles de acuerdo a una analítica de datos, de acuerdo a unos temas y conceptos mucho más profundos? Hay muchos temas que son muy técnicos y son muy interesantes, donde ahí es donde está el perfil de ese analista de datos, y esa persona desarrolladora de futuros, y es que empieza a hacer un plan desde ya. O sea, digamos, íbamos a hacer nuestra perspectiva personal. Yo en esos días pensaba, estuve en un curso con una colega mexicana, que siento que es de las personas que más saben de perspectiva, y de perspectiva personal en Latinoamérica y hasta en el mundo, y hablaba con ella, hacía el curso de cómo hacemos nuestra perspectiva personal. ¿Quién se ha puesto a pensar? Y no solo en meses, un año, cinco, cuando uno planea, ay, voy a comprar casa, voy a hacer este viaje, voy a estudiar, voy a hacer esto con mis hijos, voy a hacer esto, pero nadie piensa, por ejemplo, a largo plazo, y es desde ya empiezo a hacer acciones, pero qué bueno prepararme para un buen morir. Y eso, eso genera algo, ¿cierto? Uno imaginarse, uy, mi buen morir, pero sí, es verdad. ¿Cómo genero mi ruta? ¿Quiero ser una persona saludable a los 70 años? ¿Qué quiero estar haciendo cuando tenga esa posibilidad? Y eso nos da muchos temas. Esta pregunta de Luis Duarte me encanta, es que herramientas tecnológicas son útiles para análisis de tendencias y construcción de escenarios. Ahorita te cuento un poquito de las herramientas, hay muchísimas de acuerdo a la escuela de perspectiva que se esté trabajando, sea la americana, la europea, la europea, usan muchos temas, hay muchas cosas disponibles que son muy interesantes. Hay muchos retos ahí, en la bioinformación. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo y les cuento que no sabía mucho de este tema, porque uno no sabe todo, y me impactó esto del bioinformático. Dije, guau, ¿qué es esto? Y es el análisis de datos, pero también llegar al tema de conocer muy bien el tema de biología, de retos desde la mirada biológica, pero no una medicina como se está dictando actualmente, sino desde una mirada mucho más profunda. Entonces, voy a estar respondiendo a algunos de los comentarios, pero las preguntas sí las vamos a dejar para el final, que creo que por acá hay unas muy interesantes que nos están dejando. Y el director de tendencias e investigador, que es, volvemos cazadores de tendencias, de, ay, esto va a pasar, esto está sucediendo, tenemos que prepararnos, generar alertas tempranas, y al final les voy a contar un poquito qué países están haciendo trabajo ya en esto. Así que la tarea no es ver lo que nadie ha visto, eso no es la tarea, sino pensar lo que nadie ha pensado. Ahí está, no solo ver lo que nadie ha visto, sino pensar lo que nadie ha pensado, salirnos del esquema sobre aquello que todos vemos. Y esto es de Schopenhauer. Y es muy interesante porque desde esa mirada, cuando uno empieza a ver todo esto, ve esos grandes investigadores que hicieron cosas que otros no han hecho, que inventaron temas que estamos usando actualmente, el tema cuántico, el tema de la física cuántica, a mí me encanta, pero yo no soy la más experta de superioridad, ¿qué nota uno dedicarse a estudiar física cuántica, pero toca pasar por todo un proceso? Y yo decía, ese tema es muy interesante, y sabemos que está ahí, pero nadie ha llegado a la profundidad, que ha llegado un Albert Einstein, o de hecho otros científicos que han seguido, como esa ruta, y la verdad es salirnos del pensamiento común y preparar a nuestra mente para ser cada vez más disruptiva, más integradora, de salirnos del personaje también que mantenemos a veces, de yo soy comunicadora, no, yo soy muchas cosas, no me quiero quedar con una sola, quiero hacer estudios que me adoran más el espectro, quiero hacer eso, entonces ahí fue cuando yo dije, voy a estudiar perspectiva, porque yo quiero salirme de ciertos temas, igual yo estoy muy metida en el tema de la sostenibilidad, en el tema de lo que está pasando actualmente, miren que el Foro Económico Mundial sacó pues su último estudio de riesgos, cierto, 2024 aquí, solo es que pongan, para el que quiera conocerlo más a profundidad, pongan Foro Económico Mundial, riesgos, y ahí mismo le sale la página con todo el informe que tienen, y yo estaba revisando todo esto y decía, que increíble que los riesgos más importantes están en los temas de cambio climático, cierto, que está pasando con la pérdida de biodiversidad, los temas de escasez en algunos recursos naturales, la contaminación, pero entra un tema de migración voluntaria, estamos viendo en esos países como hay migración, hay unos temas de alto impacto que generan una vulneración, en esos temas, enfermedades crónicas, con riesgos, y temas obviamente en esta parte, los estallidos de las burbujas económicas, con la recesión económica, los temas de inflación, como estamos viendo en nuestros países, algo muy interesante, si en la plataforma Alejandro, yo les voy contando ahí, solo es para que busquen y tengan los informes, y se los quieran leer a más profundidad, porque pues en estos minuticos no alcanzamos como a hacer toda la profundización, pero para eso está también la especialización de perspectiva, porque de verdad es que eso es lo que estamos buscando, la polisacitación, o sea, bueno, toda esa apertura de la sociedad, a que cada vez más estamos con esos temas políticos, de cambios, Latinoamérica lo está viendo, estos cambios de gobiernos, que al final son parte de los riesgos, la desinformación, estamos en la era de la información, pero hay que aprender a leer, y chequear las falsas noticias, porque hay muchas, que no son noticias tan, tan de buena fuente, porque hay también gentes y necesidades propias que pagan por la noticia, y yo tenía un profesor que admiré mucho en la maestría de perspectiva, que nos hablaba de eso, de leer entre líneas, todo lo que hay, y conectar esos datos, pero de forma crítica, y no solo quedarnos con los medios de información, como comunes o básicos de más media, sino también ver esos periodistas independientes, esas otras miradas, y poder comparar lo que hay, leer mucho, entonces esto genera una mirada muy interesante, la inseguridad cibernética, ahorita vamos a hablar de estos temas, porque va conectado estos riesgos, que estamos viendo, y aquí los que estamos, casi somos 100 conectados, en esas megatendencias, a mí me encanta, porque cuando estamos en esto de las megatendencias, pues hay algo que de verdad, es muy importante tener en cuenta, y es que, son fuerzas muy poderosas, o sea estamos, ante unas transformaciones, que podrían cambiar la economía global, los negocios, la sociedad, y que las están cambiando todo el tiempo, y durante siglos hemos tenido, como una mirada más plana, pero yo creo que ahora estamos en una era, como les digo, de muchas fluctuaciones e incertidumbre, yo creo que la palabra que venimos, sintiendo cada vez con más fuerza, y a partir del 2020 que nos transformó, no quiero caer como en el mismo, no el 2020, no, lo que vivimos fue un tema de incertidumbre alta, y cada vez esto nos está marcando más, entonces yo tengo una analogía, y es que si viene una ola gigante, pues nos toca volvernos orfiadores de olas gigantes, y ser capaces de leerlas, y verlas venir desde antes, porque estamos en eso, a mí me encanta, y Perú es uno de los países, que tiene un liderazgo importante, porque en su centro nacional de planeación estratégica, tiene el observatorio ese plan, y este habla de perspectiva, y está estudiando todo el tiempo perspectiva, y nos sorprendía con la Universidad Continental, de que Perú no tuviese estudios, ni las universidades tuviesen casi oportunidades, para hacer especializaciones de perspectiva, por ejemplo, y decíamos, qué interesante, porque estamos liderando esto, y se necesitan cada vez más profesionales especializados en este tema, y todo el tiempo están hablando de megatendencias, pueden entrar en la página web, sobre los que pongan ese plan, y veía esto, que navegando las megatendencias, que moldean nuestro futuro en el 2024, y es parte de lo que les quiero mostrar, entonces, ahí hay una, sí, se tiene un muy buen tomas observatorio, creo que es algo importante, muchos otros países de Latinoamérica no lo tienen, entonces, esto va generando como una necesidad de profesionales, que sepan perspectiva, ¿no les parece? Entonces, ahí, en este tema, vamos a hablar de estas megatendencias, que la fuente del CEPLAN, es, obviamente, el Instituto para el Futuro, miren qué lindo, es este edificio, o sea, la verdad, es algo, o sea, solo por ver la arquitectura, de esto, que ellos crearon, y que por acá está todo el tema, de la Fundación para el Futuro, vuelvo a poner a, a Mohamed Bin Rashid, a hablar de, esta construcción de futuro, ¿cierto? Entender que, moldear el futuro, lo puse en inglés, pues obviamente, como para respetar, las palabras originales, pero, este futuro, obviamente, debemos utilizar las mayores tecnologías, del conocimiento que hay disponible, y empezar a mirar los retos que tenemos desde ahora, entonces, yo les decía, pareciera que el 2117 es muy lejos, pero no crean que es tan lejos, si empiezo a trabajar desde ya, entonces, aquí, como dicen hijos, José, bienvenido, buenas tardes, miremos al futuro, vamos a mirar, qué está pasando, obviamente, teniendo en cuenta, que, si uno entra a la página web, de Dubai Future Foundation, o su fundación del futuro, lo primero que sale es, shaping the future, ¿cierto? Miren esto, de diseña, imagina, mira cómo vas a unir todo, para generar ese futuro, y de los mejores estudios, les digo que esto, lo pueden descargar, en la página web, de Dubai Future Foundation, aquí dejo algunos de los links, miren, acá está, dubaifuture.ae, ¿cierto? de Emiratos Árabes, y de Global 50, ellos sacaron las 50, tendencias más grandes en casos, pero direccionadas en unas más cortas, más, como que son las que llevan a una reflexión, se pueden leer, ver el reporte completo, son 333 páginas, es muy interesante, y es analizarlo también, ver conexiones con esto de los riesgos, con esto de disrupciones que están pasando, ya tienen estudios de cosas que se están haciendo, es muy interesante, para el que le interesa la profundidad, bienvenido, leérselo, es muy completo, las mega tendencias más importantes que ellos están trabajando en este momento, y quiero que veamos qué está pasando, es primero la revolución de los materiales, nuevos materiales, hay unas palabras claves, combustibles alternativos, es el grafeno, muchas personas no conocen qué es el grafeno, y a mí me impactó también, cuando empecé a investigar, hace unos años atrás, antes de ser prospectivista, y es que el grafeno, viene del carbón, y es una evolución, donde el grafeno, puede convertirse en esas pantallas, que se pueden moldear, que se puede poner uno en cualquier lado, transparentes, es un material que se puede usar, para operaciones, y que no genera infección en el cuerpo, es muy interesante el grafeno, los temas de carbón, carbono verde, los temas de nuevas formas de metales, la nanotecnología, mejor dicho, hay de todo, hay materiales inteligentes, semiconductores, biología sintética, todo eso para hablar, de que los avances en la ciencia, de los materiales, están siendo impulsados, por la inteligencia mecánica, y la nanotecnología, y eso está generando un aumento, un aumento muy importante, en que hay un enorme potencial, en mirar, cómo estamos haciendo las cosas ahora, y cómo, la industria puede evolucionar, y miren algo tan interesante, como, el uso de materiales renovables, cierto, lo que es basura para unos, los llamamos el concepto basura, que no debería existir, según la economía azul, de Gunther Pauli, es alguien que también sigo mucho, y que me interesa mucho, lo que está haciendo, él dice, la naturaleza no genera residuos, cuando vemos un animalito, un árbol, una planta, generando residuos, no, todo se recupera, todo es usado, todo es nuevamente integrado, a la misma naturaleza, entonces, uno diría, el que contamina, el que genera residuos, somos nosotros, y por muchas decisiones, de la botella de plástico, en exceso, de un solo uso, que ya vemos, que está pasando, legislaciones a nivel mundial, importantes en, prohibir el plástico, un solo uso, y se está hablando de eso, que, a nivel mundial, el uso de materiales, podrían decirse, recuperados, va a ser el doble, en el 2020, 2060, perdón, o sea, que miren otra vez, prospectiva, va a ser el doble, ya uno ve, ah, esta camiseta, fue hecha, con botellas, de pedro reciclado, que estaban en el océano, esto fue hecho, con este material, que había sido un residuo, eso es súper importante, y hay grandes oportunidades, con el mundo de los residuos, San Francisco, es una de las ciudades, que ha logrado, unos indicadores, de más del 80%, de recuperación, del orgánico, si uno va a París, ahí ve, que están separando muchas cosas, en España, también se están haciendo, pasos, en Latinoamérica, no estamos tan avanzados, porque todavía tenemos, muchos lugares, donde se llevan los residuos, que no se transforman, por ejemplo, en San Francisco, están haciendo, compostaje, o sea, están utilizando, todo lo de alimentos, todo, todo, están haciendo, unas grandes, partes de compostaje, y eso lo están vendiendo, para generar, que no haya, no haya perdida del suelo, porque se están perdiendo, muchos nutrientes en el suelo, porque se hacen a veces, cultivos intensivos, o hay un impacto, ahí importante, entonces, imagínense, todo lo que puede estar sucediendo, de acuerdo a esto, cuando uno ve esto, uno se queda como, wow, interesante el tema, de cómo, vemos el tema de impresión, por ejemplo, de órganos, o sea, esto es increíble, y yo insisto, como, como están pasando, demasiadas cosas, miren eso también, de los datos, multidimensionales, aquí les dejo, algunas palabras claves, de la big data, de las nuevas, cierto, coberturas en redes, todo lo que está pasando, con el internet de las cosas, o lot, que lo ven ahí mucho, las computadoras cuánticas, que ya asumen, grandes, grandes cargas de datos, eso es increíble, y en ese auge de esos temas, la computación, todo lo de blockchain, los temas de los datos, están siendo cada vez más rápidos, y hay un concepto, que me llama mucho la atención, y se llama, interoperabilidad, y es conectar los datos, que esto con esto se conecte, y las empresas que están llegando a esto, están logrando cosas muy interesantes, y más que al 2030, tendremos pues como una capacidad de datos, ya en zettabytes, 660 zettabytes, es una cosa, de computadora cuántica a nivel, pues, puede tener toda la información del mundo, un tipo de almacenamiento así, otra megatendencia, es el aumento de vulnerabilidades tecnológicas, y biológicas, ciberseguridad, todo lo que está pasando, con el tema también, de la biotecnología, pero esto bien administrado, comparando los años, y aquí les dejo algunos datos, tenemos en cuenta, que, se han incrementado, un 140%, desde el 2021, los ataques cibernéticos, somos víctimas, posibles, de que nos roben, la cuenta del banco, que, nos roben datos, a una amiga, casi le hacen soborno, por, por su celular, solo porque entró un link, o sea, somos muy vulnerables, imagínense ahora las empresas, en sus datos, en sus bases, en su dinero, entonces, esto, ya está generando temas, muy importantes, y el internet de las cosas, está generando, muchos recursos, que van a ser billones, al 2030, y esas vulnerabilidades, se cruzan, y bueno, otro cargo importante, es estas personas, de ciberseguridad, y miren que, a mí me impacta también, en esa vulnerabilidad, lo que está pasando, y es que ya, en Europa, va a haber visado climático, visa climática, si yo vivo en África, y estoy con escasez de agua, como está pasando, en algunos, países africanos, y bueno, esperemos, que nosotros, cuidemos, nuestras, cuencas de agua, y todo, porque, estamos todavía, en países, que tienen muchas posibilidades, de recursos, de hídricos, pero, hay unos retos, ahí importantes, y que uno diga, tengo una visa climática, porque, mi isla se inundó, y no, no podemos, seguir viviendo ahí, es algo muy, muy fuerte, empujando, las fronteras de la energía, sabemos que, cada vez más, se necesitan, más tipos de energía, biocombustibles, fisión, función, hidrógeno, verde, que se está hablando, mucho de eso, para que investiguen, el litium, plantas solares, ya si las vemos, como un poquito, más comunes, el tema, mareo motriz, entonces, vamos a necesitar, mucha energía, ¿cierto? Y esa energía, tiene que ser, cada vez más limpia, y más conectada, a toda, eso se llama, Smart Grid, y es como, toda una red inteligente, donde, se pueda optimizar, y no se pierda energía, ¿cierto? Si yo tengo, un panel solar, le puedo vender energía, a la empresa, que opera la energía, cuando me sobre, remanentes, y así, a su vez, y esto genera, es un mercado, de mucho dinero, muchísimo, y les digo, que las grandes patentes, y todo lo que está pasando, están muy enfocadas, en energías renovables, porque, porque tenemos que buscar, nuevas fuentes, de energía alternativas, materiales novedosos, redes, espacio, y miren esto, cuántos de ustedes, han escuchado hablar, de la energía mareo motriz, y uno con el pacífico, o el atlántico, más el pacífico, que genera más olas, es de hecho, mucho más eficiente, conseguir energía, gracias a las olas, por ejemplo, como los molinos de viento, pero lo mismo, pasa con el agua, en el tema, de ecosistemas de ahorro, cierto, hay algo muy interesante, y es, estamos hablando, de todas esas posibilidades, que se están viendo ahora, de carbono neutral, de finanzas, ya enfocadas, a finanzas verdes, que sean nuestras ciudades, cada vez más sustentables, y miren que no hay, tanta formación ambiental, yo insisto, todos los profesionales, y todas las personas, deberíamos tener, la cartilla ambiental, para entender, qué está pasando, con todo lo que nos rodea, tener una gestión holística, de los ecosistemas, entender dónde estamos, si Perú, tiene el mayor, banco de semillas del mundo, pero a su vez, también, están otras, posibilidades, en Norteamérica, en Centroamérica, en África, o sea, entender cómo se conecta, todo esto, y empezar a generar, cosas, como, que nos ayuden, hace poco, veía, otra vez, volver a los invernaderos, para tener, vegetales, que no son de temporada, solo en un invernadero, no que sea lleno de plástico, sino, hacerlos, de forma más novedosa, que, decoren los lugares, si yo tengo una zona verde, cerca, y, uno dice, bueno, no están llegando ciertos vegetales, ciertas frutas, ¿por qué no sembrarlas, en esa huerta, y volverla a una huerta, comunitaria, porque, vi hambre en el mundo, sabiendo de que tenemos, tantas posibilidades, entonces, es increíble, y, eso es lo que está buscándose, con todo esto, miren, en el desierto del Sahara, me encontraba esta noticia, y ellos hablan, en el informe, de 333 páginas, que les estoy contando, que, que está en la presentación, capturar CO2, en estas, con estas algas, también hay una revolución energética, están restaurando las cubiertas de hielo, todos nuestros, importantes fuentes de agua, como los páramos, todo eso también tiene una importancia en biodiversidad, y todo lo que está pasando ahora, con la nanotecnología de la agricultura, y, en esto también tenemos unos, como temas de, economías fluidas, y esos bordes, que ya, las fronteras están cada vez, más ampliando, es más difícil, por ejemplo, evitar que haya migraciones, o todo eso que está pasando actualmente, y, me impactaba mucho, que ya hay cortes internacionales, que se están llevando, porque, hay tantos migrantes, que cómo lograr, equilibrio en eso, hay, pues, por ejemplo, en Francia, tiene una corte penal internacional, que ayuda a casos, que son más, de varios países, que hay más conflicto, que hay temas mucho más, complejos, y sea, cooperación judicial, y estas realidades digitales, que estábamos hablando, y que ahorita muchos mencionaron en el chat, con todo lo que está pasando, ¿cierto? Blockchain, criptomonedas, temas de comunidades digitales, gamificación, que es todo lo que tiene que ver con juegos y comunidades, internet de las cosas, y eso va a ser una, pues, obviamente, un mercado súper atractivo, ahorita, como decía alguien en el chat, viendo los límites, ¿cierto? O sea, estamos en un momento muy importante, nuestros nativos digitales, nuestros hijos, y de hecho, generaciones un poquito, pues, nosotros nos tocó el cambio y la evolución, pero hay gente que ya nació con eso, entonces, es súper interesante esa parte, y como decía Andrea, Andrea Taborda, lo humano nunca se va a perder, pero eso tiene unos retos de, obviamente, también éticos, y bueno, la computación cuántica nos va a cambiar todo esto, y ya está lista, o cuánto de ustedes no ha estado en un museo, o ya ha visto la realidad aumentada, por ejemplo, en la casa Baló de Gaudí, que me parece que es como un visionario de la arquitectura, este hombre en 1900 hizo cosas que no estaban todavía en la mente, y el valor del metaverso al 2030 va a ser casi 5 billones de dólares, o sea, y va a ayudar mucho la industria de viajes, ya podemos hacer viajes sin salir de la casa, aunque es maravilloso poder salir y ir más lejos, entonces, todo esto de verdad va dando una visión súper interesante, y ahí con eso tenemos robots autónomos, ya uno ve las barredoras, ciertas cosas, pero cada vez más se ven esto, y los servicios y lo que hay, aunque ellos no van a poder reemplazar todo, sí van a reemplazar las tareas más mecanizadas, por ejemplo, este robot Kiwi, hecho en Colombia, exportado para las universidades, lleva, por ejemplo, lo vi en una universidad, de hecho, con mi hijo le encantó, le decía Kiwi, no, Kiwi, pues le fascinó, me decía que interesante esto de los domicilios, mamá, y el robot para, ya tiene que tener como derechos como de peatón, porque si dañan el robot en una calle de una universidad, porque normalmente no los dejan en lugares muy abiertos, sino que están en lugares que se puedan monitorear, porque pues en nuestros países de pronto se lo roban, y es esa ejecución de cosas más básicas, el domicilio, los drones de Amazon en Estados Unidos, que llevan domicilios, y ya hay nanoescala en robots, o menos robots, que son una cosa, pues, imagínense, milimétricas, para operaciones y temas, obviamente, de salud, y la humanidad futura, como para ir cerrando, qué humanidad futura vamos a tener, ese tema de, cómo nos vamos a conectar, y me encantó este cargo de embajador de escenarios, porque qué rico que podamos como sociedad, como planeta, unirnos a todo lo que está pasando, entender las soluciones, pero también conectarlas, y poder generar esa autorealización, que hablaba Abraham Maslow hace más de 100 años, y era la escala de necesidades del hombre, y es como la devolución, pero la autorealización, de poder dejar una huella en el mundo, es lo más importante, para todo humano, su ikigai, como dicen los japoneses, entonces, ahí, ese embajador, esos profesionales que se necesitan embajadores de escenarios, me llamó mucho la atención, de hecho, es uno de los estudios, que están las megatendencias de Dubái, que los pueden leer, están en el final, y en esas megatendencias, miren que, ya hay, desarrollador de futuro, en la Unión Europea, Centro de Estrategias Futuras en Singapur, que son muy tecnológicos, tenemos también, pues obviamente, lo que está pasando en Perú, tenemos la Oficina de Ciencia de Gran Bretaña, hablando de escenarios futuros, de estrategia y Forsyth en Europa, están hablando mucho de la red de Forsyth, red futurista, y con esta herramienta directa, enfocada a esto, porque Alemania, de hecho, fue el resultado de la perspectiva, cuando quedó destruida, después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó partida a la mitad, porque se les llevó el bloque comunista, el bloque capitalista, Berlín a la mitad, todo, como en tan poquito tiempo, se puede desarrollar, y ser una superpotencia, después de haber quedado en la quiebra, porque venía dos guerras, un día la primera y la segunda, y las dos las perdió, entonces, es duro ese tipo de retos, entonces, hay, hasta África está hablando, y tiene la unión de la Agenda 2063, otra perspectiva larga, miren a África también, y eso que pues, obviamente hay países con grandes retos, no es tan rico como Dubái, los Emiratos Árabes, y miren que en ese contexto, los que estamos acá, los 100 que estamos acá, miren esto de, que hay mega tendencias, donde me gusta mucho lo que dice Cantar Media, que es para predicciones de este tipo de cosas, dice adaptémonos a los cambios, anticipémonos y seamos previsores, para poderlos navegar mejor, de forma proactiva, no reactiva, ¿cierto? Y eso es súper importante, ser proactivos, frente a todo esto, y analicemos cada dato, para tomar decisiones, porque todo el tiempo tenemos, a mí me gustó este mapa, de cómo miramos el futuro aquí, está la pitoniza, mírenla acá, a un lado, pues la gitana que adivina el futuro, pero miren esto, las empresas son el motor, cómo generamos acción, cómo hablamos con los grupos de interés, es que los que desarrollamos el futuro, somos las personas, qué legado queremos dejar, y entendiendo también, me gustó mucho esta nota, y es, que ya estamos usando, estas plataformas, chat, GPT, todas estas herramientas, para muchos temas, está creciendo en un 30%, pero si no hacemos las preguntas correctas, la tecnología no, nos va a llevar a las soluciones, porque no tiene esa capacidad, de conectar como los humanos, por eso cuando hacemos perspectiva, pensamos a futuro, pensamos en un margen de tiempo, mucho más largo que la estrategia, pero es una hermana, una ciencia hermana, de la estrategia y la innovación, y se tiene que empezar desde ahora, porque si yo veo a lo hoy, yo quedo en una ruta, y estoy en un escenario actual, y quiero ir a uno más, el más más de todos, pues tengo que pensar en un escenario apuesta, donde yo quiero apostarle, quiero ser saludable, desde hoy tengo que hacer ejercicio, quiero ser saludable, tengo que alimentarme bien, si me quedo sin hacer eso, y digo no, no voy a hacer nada, pues entonces no llego a mi escenario apuesta, en el día a día, desde hoy, ahí es donde yo digo mucho, que llegamos, a back to the future, y es como con datos, me fui al futuro, y volví, voy a ajustar estos temas, para que podamos tomar mejores decisiones, así que el pasado y el futuro van de la mano, esa sabiduría del pasado, pero conectada con el futuro, pueden generar grandes retos y grandes cosas, así que como dice uno de los grandes pensadores franceses, de la perspectiva, Michael Godet, él habla de que es como una ciencia, que permite la anticipación preactiva y proactiva, para iluminar las acciones presentes, con la luz de los futuros posibles y deseables, que ese hoy yo que suceda, no soy una víctima del futuro, soy su arquitecto, y prepararse entre los cambios previstos, nos impide reaccionar, del momento, sino provocar los cambios deseables, así que bienvenidos a Sara, a la perspectiva, sé que puede ser muy breve, entendiendo el tiempo, pero bueno, aquí estamos abriendo toda esta parte, de verdad que qué rico que estén acá conectados, y ya vamos a abrir la sesión de preguntas, y ya vamos a abrir la sesión de 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 No sé si de pronto Jorge está con algún problema del sonido porque yo no lo escucho, no sé si lo están escuchando Si quieres yo voy como Ahí vamos viendo las preguntas que van visto de los participantes Están muy buenas las preguntas, le parece si vamos con la siguiente que es a cargo de Luis que nos menciona ¿Cómo se puede garantizar la calidad y la validez de los resultados obtenidos en un ejercicio de perspectiva? Se validan con varios softwares o sea esto no es un tema de simplemente un análisis cualitativo sino que va más allá porque hay muchas herramientas que por el tiempo no podría dedicarme a explicar cada una pero en ese momento está a disposición muchas herramientas analíticas donde tú partes desde revisar en WIPO por ejemplo las patentes de lo que estás haciendo el estudio, revisar fuentes obviamente de todo tipo de lo que está pasando a nivel internacional pero luego hay muchas herramientas sistematizadas ya hechas por prospectivistas desde la parte analítica y estadística que te pueden ayudar a generar esos horizontes y mirar bien cuál es el escenario que más puede suceder porque puede pasar el peor escenario o sea en un análisis de perspectiva uno puede decir uy se viene el peor escenario se viene esto, cómo me preparo, cómo lo cambio para que no pase eso entonces ahí hay demasiadas cosas es súper interesante de hecho el listado es gigante porque como les decía hay una escuela que es mucho más de dato otra escuela que mezcla los datos con lo cualitativo, con los grupos de interés y hay muchas cosas sistematizadas desde un Excel hasta softwares hechos a la medida para cada estudio de perspectiva y estrategia por ejemplo lo que dice Jorge Víctor Hurtado y es nuestros países que tienen retos de corrupción y todo porque lo sé y trabajo mucho con países latinoamericanos es que la oportunidad de todo lo que vemos en este gobierno y el Congreso sabes que es que el gobierno también está entendiendo que esto hay que involucrarlo aunque a veces se tomen malas decisiones si hay una ruta y un buen manejo pueden permear las decisiones sin importar de qué orientación vengan porque no vamos a hablar acá de política pero sí de que si los países están en una tendencia de tener organismos de planeación prospectiva habiendo más profesionales que sumen a eso posiblemente ahí se den unos temas bien importantes además que por ejemplo uno como prospectivista tiene que mirar también el tema de uy cómo estoy yo frente a por ejemplo yo les digo una cosa desde la especialización y que estamos pues mirando ya hicimos la primer cohorte cada uno de los estudiantes pudo hacer un proyecto propio se llamaba Big Brother y lo implementaron en donde trabajan o donde eligieran hacerlo y muchos les quedo herramientas para la academia porque por ejemplo una de las preguntas que viene más abajo es ¿cómo participa esto la academia? la academia ya está siendo prospectiva las universidades ya se están dando cuenta que hay que evolucionar por eso la universidad continental cada vez es más tecnológica hacemos cosas virtuales se lleva a un siguiente nivel el tema porque queremos que sea práctico el conocimiento debe ser práctico y uno debe elegir la ruta de entrega de lo que quiere construir de conocimiento entonces eso puede ser muy interesante y lo conecto con lo que dice Luis Duarte cómo se puede garantizar la calidad y la habilidad bueno los resultados ya se los vimos y se usan los métodos Mactor y SMIC o son muy prácticos en el día a día en la perspectiva César se usa Mactor se usa SMIC se usan todos porque para muchos de los que no conocen pueden averiguar Mactor, SMIC me generan tendencias puedo revisar evaluaciones de expertos puedo mirar temas que son de más alta complejidad y que pueden ser como los que puedan marcar digamos si yo soy una industria y me doy cuenta que es muy alto el tema de mi afectación en cambio climático y pérdida de biodiversidad pues me enfoco ahí obviamente en mi plan prospectivo o sea es poder elegir los elementos que son más prioritarios frente a un análisis de escenarios futuros y cómo construirlos Alejandro ah bueno entonces pedí a las plataformas pues yo ahí estuve como contándoles dentro de la presentación Marco por favor si podrían bueno la grabación muchos están pidiendo la grabación ahí miremos a Nali esta parte y bueno creo que cuáles preguntas me faltan de abajo profesora disculpe hola Jorge si hubo algunos inconvenientes disculpe por eso no pude retomar la transmisión disculpe ahora si ya puedo continuar para poderle ayudar si claro si muchas gracias más bien profesora por la exposición tan interesante que nos ha dado y bueno también que nos ha recalcado la importancia de lo que es esta bueno este programa de especialización que estamos llevando bueno tenemos preguntas una pregunta de Luis Duarte que nos dice ¿cómo se puede garantizar la calidad y la validez de los resultados obtenidos en un ejercicio de prospectiva? ¿no? no sé si usted podría ayudarnos con la respuesta por favor sí pero ya vamos ¿sabes en dónde? en la parte de César más abajito César hay futuristas porque esas ya las he respondido hay futuristas o prospectivistas como John Navish Patricia o Burdenes y súper buenos entre otros similares que usualmente se usan como guías para hacer un trabajo de prospectiva es válido tomarlos como fuentes para hacer nuestros planes empresariales claro son buenísimos y también puedes ver prospectivistas dependiendo dónde está también tu mercado latinoamericano pues porque no es lo mismo una empresa posicionada en Europa o en Asia que una empresa en Latinoamérica o en Centroamérica también cambia entonces hay como un tema también de contexto ¿sabes? no es lo mismo mi amigo prospectivista en Dubái que tiene una mirada súper diferente y que conoce muy bien las empresas latinoamericanas y ponía como conversar todo el tema internacional frente a eso entonces hay un reto muy interesante porque si quieres pues ir como hablando de lo de prospectiva yo miro más abajito si hay más preguntas que creo que ya están casi todas solucionadas bueno tenemos una pregunta de Alejandro que nos dice ¿no? actualmente se habla de una agenda de 2030 ¿esto está vinculado con este tema? super vinculado super vinculado a la agenda y de hecho Luis Zúñiga también habla de eso y nos felicita por el conocimiento en esos estudios miren que hay algo muy interesante y es que esta agenda de 2030 mucha gente no la conoce son los objetivos de desarrollo sostenible para los que quieran investigar más del tema donde se hace un análisis de dónde están los problemas de la humanidad resumidos en 17 objetivos y hay uno que es muy fuerte que es alianzas para generar esos temas y es como eliminamos la pobreza como cuidamos los recursos como generamos que haya agua ecosistemas sanos limpios en temas de derechos humanos igualdad educación de calidad entonces ahí se conecta mucho porque hay unas rutas pensadas para energías renovables también todo esto conectado a lo que también dice Luis Zúñiga es cuál sería el papel de la perspectiva en la preformulación de planes de estudiar en una universidad es súper importante Luis lo he visto en varias universidades y es como estamos viendo que los estudiantes actuales necesitan gamificación más cosas reales y como cosas que los motive los vuelva más creativos generar experiencia dentro de las empresas desde tempranas las carreras deberían empezar con prácticas desde los segundos y terceros semestres tengo una universidad que estábamos hablando de eso y hablábamos también de la sostenibilidad y la mezcla y cómo lograr los años volver los actores fundamentales desde el voluntariado desde lo que se hace en el día a día cuántos estudios se quedan en un anaquel o en un CD o en una biblioteca de estudiantes que hacen proyectos espectaculares pero que no se aplican en las empresas los estudiantes ya están pidiendo yo quiero un cóctel de mi o sea una receta propia de mi carrera yo no quiero que me obliguen a ciertas materias y yo quiero mezclar antropología con ciencia de datos miren que ahí va a salir alguien con una visión súper interesante porque va a tener la mirada informática pero va a tener la mirada de la persona entonces a veces somos muy rígidos en esos planteamientos y por eso hemos hecho cosas muy disruptivas de las de la universidad continental entonces ahí hay algo bien importante gracias profesora tenemos una última pregunta de Luis Duarte nos pregunta ¿podría compartir algunos ejemplos concretos de cómo la perspectiva estratégica ha sido aplicada con éxito en diferentes sectores o industrias? ¿sabes que puedes averiguar mucho? el caso de Natura Cosméticos de Brasil ellos aplicaron un estudio de perspectiva muy interesante que se llama Sostenible del 2050 puedes revisar la perspectiva de Emiratos Árabes Unidos métanse en la Fundación para el Futuro de Dubái esta es la mejor fuente de perspectiva de casos estratégicos y más localmente obviamente ese plan aquí de Perú y el tema también de revisar un poquito estos casos saben cuáles se pueden aplicar de forma muy interesante estudios regionales ya hay pueden buscar estudios prospectivos son las que busquen en Google y ahí empiezan a salir de todas las opciones si quieres como desde una mirada desde un sector puedes poner sector tal y ya empiezan a salir cosas de futuro muy interesantes muchos territorios están haciendo perspectiva también eso es para empresas entonces ahí es interesante y mira lo que dice Javier como para ir cerrando y es hiciste un módulo matemático para proyectar escenarios futuros considerando reales exógenas que afectan un escenario actual claro todo es matemático uno crearía que la perspectiva es muy cualitativa y mentiras tiene más de matemática más de análisis de datos que cualitativo el cualitativo aporta porque hay expertos hay una mirada humana obviamente siempre tienen que ser como decíamos ahorita pero hay una cosa muy interesante y es que hay demasiadas herramientas que confrontan los datos de todos los expertos de todos los convocados en tu análisis y nos ayudan a eso creo que por tiempo ya es cierto sí profesora muchas gracias gracias por su participación más bien bueno ahora para todos antes de poder continuar quisiera comentar un poco acerca de lo que es nuestro programa de especialización en perspectiva y estrategia bueno dentro de este programa nosotros lo que bueno la universidad continental les ofrece es que ustedes van a poder aprender dentro de este programa uno lo que es gestionar la construcción de escenarios futuros que permitan anticipar tendencias también nos va a enseñar a poder diseñar estrategias disruptivas e implementar proyectos con alto valor agregado y liderazgo transformacional otra cosa muy importante que ustedes van a poder aprender dentro de ello va a ser a desarrollar un pensamiento sistémico para resolver retos con una visión de sostenibilidad perdón y bueno muchas otras cosas que les van a ayudar a ustedes a poder maximizar lo que es la productividad y la eficiencia recordarles que tal vez bueno lo que es nuestro programa va a comenzar este 15 de octubre las clases son a tiempo real son a distancia vamos a tener clases lo que son dos días a la semana los martes y jueves de 7 a 10 de la noche no vamos a contar con lo que son 128 horas lectivas ya dentro de estas 128 horas ustedes van a poder llevar lo que son siete módulos ya dentro de esos siete módulos ustedes van a poder conocer a mayores rasgos a más grandes rasgos todo lo que se les ha estado comentando lo que la profesora les ha estado explicando ustedes van a poder conocer de parte de la misma profesora y de otros profesores que también van a llevar lo que es el programa como les digo ustedes van a tener la oportunidad de poder aprender este programa que como bien la misma profesora les menciona es un programa que muy pocas universidades dentro de nuestro país lo tienen ustedes van a poder ser uno de los pioneros se podría decir dentro de este entorno de este tipo de programas para que puedan ustedes aprender a ser más productivos y eficientes dentro de estos campos diversos en los que ustedes se pueden presentar continuando bueno como les menciono ustedes al culminar también lo que es este lo que es este programa van a poder tener lo que es el certificado de especialista en prospectiva y estrategia a nombre de la escuela de posgrado de la universidad continental comentarles también que dentro de ello nosotros para que ustedes puedan tener facilidades en su matrícula y en su inscripción contamos con descuentos de entre un 10 hasta un 25% según el caso de cada uno de ustedes todo esto nosotros les vamos a poder dar mayor alcance mayor informe dentro de lo que ya es la página web el whatsapp el número que yo estoy manejando también para poderme comunicar con todos ustedes ahora en la pantalla también les va a aparecer ya lo que es el número de whatsapp al que ustedes se pueden conectar por el que pueden comunicarse conmigo mediante lo que son llamadas lo que son mensajes de whatsapp yo voy a estar ahí para que ustedes puedan absolver todas las dudas que ustedes tengan ustedes pueden ver ahora también allí aparece lo que es la plana docente de los cuatro profesores de los que les comentaba incluida la profesora de ahora que les dio el alcance y también el plan de estudios que les comentaba que son siete módulos en cada módulo ustedes ven qué es lo que se va a llevar y cada cosa de la que se va a tratar durante estas 128 horas lectivas que vamos a tener bueno para mayor información de todo esto de todo el programa de especialización de prospectiva y estrategia los vamos a invitar a ingresar como les digo al enlace que vamos a compartir ahora por el chat de Zoom ahí también están los datos mis datos soy Jorge Luis Mercado Huanca el asesor de capacitación de este programa para que ustedes puedan conocer más y puedan también inscribirse todos los interesados para que puedan ser parte de este programa que nosotros estamos implementando en la universidad continental bueno continuando bueno estimada profesora le invito a dar sus últimas palabras para poder finalizar el evento sí claro pues agradecerles a todos por haberse quedado feliz tarde ya tarde noche y bueno creo que muchos han hablado del tema también de es difícil traer esa mirada global claro entiendo y César me hace una pregunta final que quiero con eso cerrar y es que a veces uno mira esto tan lejano pero miren que muchas de estas tendencias que están pasando en otros países que pareciera tan lejanos para nosotros llegan acá entonces llegan con esa improvisación y como era la palabra tropicalizadas como más forzadas pero si nosotros nos ponemos a diseñar a mirar cosas no tenemos nada que envidiarle a esos países entonces lo que quiero antes como dejar por encima es que aunque no tengamos la misma tecnología tal vez tenemos una potencialidad en recursos que cualquier país árabe nos envidiaría en recursos hídricos de especies de biodiversidad entonces mira lo que está pasando afuera de la nanotecnología de todo pero mirar que nosotros tenemos las plantas y tenemos las posibilidades de hacer cosas de alto valor agregado entonces ahí confrontar lo que está pasando a nivel mundial las tendencias locales y más en nuestros países no hay tantos estudios lastimusamente porque muchas de esas tendencias nos llegan a nosotros y nos permean de alguna forma entonces hay que mirar lo local lo global y hacer la localización y bueno gracias a todos por ser parte de esta charla la entregamos con todo con toda la convicción de generar esa reflexión esa reflexión y esa participación les agradecemos mucho muchas gracias profesora bueno para culminar primero más que nada decirles que para acceder a lo que es la constancia de participación gratuita de este evento ustedes van a poder escanear lo que es el código QR que se está compartiendo en la pantalla y asimismo se va a estar colocando el enlace también en el chat de Zoom en esta encuesta va a estar disponible bueno va a estar disponible solo el día de hoy recordarles también que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en esta encuesta además también los invitamos a formar parte de nuestro grupo de WhatsApp donde podrán acceder a nuestro blog recibir consejos y estar al tanto de los próximos eventos nuestro compromiso con la educación no se detiene y queremos ofrecerte de manera gratuita las grabaciones de todos nuestros webinars para que sigan capacitándose y aprendiendo desde la comodidad de su hogar o cualquier otro lugar hemos compartido también lo que es por el chat el enlace de nuestro repositorio bueno sin más que decirles de esta manera damos por concluido nuestro webinar internacional agradecemos la participación de nuestra ponente y de todos ustedes que han asistido al evento además queremos recordarles que nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para proporcionarles información de nuestro programa de especialización en prospectiva y estrategia y compartirles contenido de valor que les sirva para su crecimiento profesional en nombre de la escuela de posgrado de la universidad continental agradecemos su participación y muchas gracias con cada uno de ustedes que les sirva Gracias por ver el video Gracias por ver el video